¿Qué tal, colegas? Quería mostrarles pacientes de 7 años de edad obstruido. Estamos tomando un electrocardiograma. Estamos en modo corazón. Vemos otro electrocardiograma. Esto es cardiología veterinaria. El paciente obstruido hace 15 días. Podemos mostrar acá. El paciente obstruido hace 15 días. Le hicimos el procedimiento. Le pasamos la sonda urinaria. La fijamos a la piel del prepucio. Un paciente que tuvo que ser anestesiado. Está con oxígeno. Le realizaron un procedimiento en una clínica veterinaria hace 15 días. Le colocaron un tapón. A veces es mejor colocar, colegas, un pañal. A nosotros ahora le vamos a colocar el pañal. Un pañal porque con el tapón. Pues se bajan las piedras que están en la vejiga. Ya que mostró una imagen hiperecoica. Un sedimento hiperecoico flotante. Y eso creó... Cuando bajaba, claro, al tener el tapón, pues bajaba y obstruía. El otro tapón bajaba y obstruía. O sea, no estaba saliendo. Y para los dueños se convierte en un problema. Porque ellos, pues, estarle cambiando el tapón a toda hora. No saben a qué horas quitárselo. El gato le incomodaba y todo eso. Entonces lo que vamos a hacer... Lo mejor que se puede hacer es pasar un pañalcito. A veces cuando les damos concentrados muy ordinarios, que son ricos en magnesio, muchos gatos y machos se obstruyen. Por eso hay que darles un concentrado especializado. Yo les voy a mandar una dieta calculolítica. Y si estamos en la espera de un examen de orina, para mirar si hay uratos omorfos, fosfatos de calcio o oxalatos. Y ahí mandaríamos un concentrado UD, felín de Rosyalcanin. Y si de pronto hay cálculos por estruita, entonces lo que hacemos es manejar... Lo que hacemos es manejar el concentrado SD. Un felín de Rosyalcanin que se lo vamos a mandar. Aquí estamos haciéndole un electrocardiograma al paciente. Este es un monitor que trabaja durante unas ocho horas. Actúa como holter. Y es un monitor que graba. Y podemos llevar este electrocardiograma al computador. Y al computador hacer la impresión para entregar al dueño al paciente. Aquí estamos en modo corazón. No nos está dando bien el BPM, el HR. Vamos a mirar modo pulmón. Aquí estamos auscultando pulmón. No notamos la presencia de estridores y estertores, ni estertores en burbuja, ni líquido en los pulmones. Es un paciente que las vías respiratorias están normales. Un paciente con un corazón normal está latiendo a 187. Así podemos ver el electrocardiograma. Vamos a realizarle un... En la cardioscopía vamos a realizar un electrocardiograma para que tengamos con la historia clínica. Ahí ya le revisamos el electrocardiograma. Un paciente saturando 96. Excelente la saturación. Es un paciente que está anestesiado con oxígeno. Como podemos mostrar, el concentrador de oxígeno, Santiago. Un paciente que está anestesiado. Un índice de percusión es muy bajo, pero es un paciente que está en óptimas condiciones. Estamos haciendo una oxigometría de pulso. Para los vellos de mascotas, así se realiza un procedimiento, así se realiza una consulta en un paciente, no de cualquier manera. Hay que... Este es un paciente que está monitoreado en este momento para evitar... Estamos observándolo que durante el procedimiento quirúrgico, que ya lo terminamos, al paciente no le vaya a pasar absolutamente nada, porque el paciente nos hace una arritmia, nos hace una estrasístole, o nos hace unos... unos latidos prematuros, o una pausa sin usar, y el paciente nos puede fallecer. Por eso todo paciente en cirugía, hay que monitorearlo. No es como... no se hace como se realiza en muchas campañas, que es el peor ejemplo de lo que es un médico veterinario y lo que es la producción médico-veterinaria. Siempre el paciente debe ser monitoreado, y ya el anestesiólogo, en este caso de mi parte, pues, si vemos alguna anormalidad, una taquicardia supraventricular, de complejo QRS estrecho, complejo QRS ancho, entramos a determinar si el paciente está haciendo una arritmia de nóbulos, si nos hace una arritmia auricular, o una arritmia ventricular, muchas veces. Es un paciente que está normal, la saturación de oxígeno la estamos tomando en oído, porque lo tenemos con oxígeno, entonces nos queda difícil colocar en los labios, por eso a veces se nos pierde, pero está muy bien. Quería mostrarles eso. Seguimos con el electrocardiograma, tengamos la conguita, ¿sí? Seguimos tomando el electrocardiograma, aquí pasamos a muro corazón y pulmón, lo estoy auscultando, miren las olivas de este aparato, colegas, no son las olivas normales, el sonido es espectacular, el sonido que se siente en un paciente de estos, bueno, asiente haciendo un flu, y ya está suturado, se le pasó la sonda, es un paciente que hace 15 días presentó una obstrucción urinaria, muchas veces son concentrados ordinarios, vamos a manejarle una dieta calculolítica, decían que hay la imagen, hay una imagen hiperecoica en la vejiga con sedimentos flotantes, lo que puede indicar piegresillas, un paciente que hace 15 días le pasaron la sonda y se la dejaron 3 días, pero se la colocaban con tapón, no estoy criticando, es la manera de cada médico veterinario trabajar, a mí personalmente, mis casi 30 años como médico veterinario, saben todos ustedes que también soy médico humano, el paciente se comporta mucho mejor si nosotros colocamos un pañal, no un tapón, porque el dueño del paciente cada que le va a coger este tapón, y coge esto acá, quitarle el tapón, sale reventando esta sutura, entonces eso es mejor no hacerlo, pero no estoy criticando al colega que lo hizo, cada cual trabaja a su manera, yo aprendí a colocarle la sonda, casi no la pasamos, porque había piedrecillas que estaban en la parte distal de la uretra, y entonces claro, con el tapón, esas piedrecillas no le damos la oportunidad de salir a esas piedrecillas, ahí nos va a marcar otra vez la oxigometría del pulso, no nos daba, no las piedre, no lo tapemos así, las piedrecillas no nos trabajaban bien, las piedrecillas bajaban porque estaba el tapón, pero no podían salir, lo que nosotros queremos es que a través de la sonda urinaria, vaya bajando todo ese sedimento, y que caiga un pañal, y el pañal le hacemos el cambiecito del pañal, o si tiene popó o alguna cosa, pero no se está manipulando la sonda, si no se está manipulando la sonda, vamos, este paciente le hicimos con la misma tirilla, ya le hicimos el examen, vamos a hacerle un examen, permíteme las gafas por favor, vamos a hacerle un examen acá de, con el urianálisis de ruicienes trips, vamos a mirar el urobilinógeno, urobilinógeno normal, sangre oculta normal, bilirubina, dos cruces, cuerpos cetónicos normales, sabemos que las cetonas son el producto de las grasas, del metabolismo, leucocitos, leucocitos, una trasera de leucocitos, un paciente que está haciendo una infección urinaria, glucosa, está normal la glucosa, no está eliminando glucosa, parece no ser un gato diabético, pero la proteína, mire como está pasando proteína, colegas y para los niños de mascotas, aquí en este, mire este azulito, vamos a mirarlo aquí con este, con este cuadro acá, mire la cantidad de proteína que está pasando por la orina, no debe estar pasando proteína, él tiene unos límites de proteína, en gatos hasta 7.8, en gatos la normal hasta 7.8 de proteína, tiene cuatro cruces de proteína, lo que está haciendo un daño. Téngamelo por favor, que me haga el monitoreo, ahí estamos grabando, un pH de 9, tres cruces más o menos de pH, este es un pH muy alcalino, lo más seguro es que los cálculos son por, por, por estruita, es lo más seguro, y tiende a formar orinas alcalinas, que desencadena en infecciones urinarias, en urolitiasis, y en otro tipo de infecciones, y urocystitis, me imagino que la, no, el pH tira casi a, tira casi a 10, vea, mire, mire lo alcalino, casi que me atrevo a decir que la dieta de este paciente, es una dieta muy rica en vegetales, continuamos con el examen de orina de este paciente, vamos a analizar nitritos negativos, de gravedad específica, o densidad urinaria, o molaridad, que también podemos hablar de molaridad, nos venimos acá con este, que les estoy mostrando, nos venimos por este, aquí así, densidad específica, miren la densidad específica, está altísima, porque en gatos es muy importante, en las densidades específicas, orolita, porque estas tirillas, que se diseñan para perros y para gatos, no tienen densidades elevadas, y los gatos manejan densidades, hasta entre 1035 y 1060, es lo normal en gatos, en perros de 1010 a 1030, en humanos inclusive la densidad, se puede manejar hasta 1005 a 1030, cada especie tiene una densidad urinaria diferente, esas densidades urinarias por especie, el perro, el gato, el caballo, el tigre, el león, el elefante, como dice el cuento, las aves, cada especie tiene una densidad urinaria diferente, por eso nosotros médicos veterinarios, somos muchos médicos, muchos médicos en uno solo, yo tengo pues la práctica clínica de medicina humana, las densidades urinarias, cuando la densidad urinaria está alta, dependiendo de los valores normales por especie, es que el paciente está deshidratado, o ha tenido vómitos o diarreas, o ha tenido hemorragias, o está con una diabetes de tipo mielitis, o hay un problema a nivel de glándulas suprarrenales, eso se llama una hiperestenuria, las densidades normales están determinadas por parámetros normales, y cuando pasa el borderline hacia arriba o hacia abajo, el síndrome de la frontera, pues ya comienza a alterarse el paciente, densidades urinarias bajas normales, se llama hiperestenuria y bajas hipostenuria, densidades por debajo de los límites normales, inferiores pueden provocar diabetes mielitis, nefritis, glomerulonefritis y daños renales, ha sido ascórbico, está normal, ahí vemos una saturación de 100, imagínense, vean esto, vamos a tomar una refractometría en este paciente, la densidad urinaria es importantísima, importantísima, inclusive en gatos, ¿dónde está la orina? por favor, densidad urinaria, tranquila, es importantísima en gatos, esto es un refractómetro, este va mirando la enfermedad en curso, colegas, cómo la enfermedad está avanzando, o cómo el paciente se está recuperando, colocamos una gota en el refractómetro, una o dos gotas, en gatos es importantísima la densidad urinaria, más que en perros, miramos aquí en el refractómetro, tenemos 1055 en sí, no, estamos mirando, perdón, estamos mirando la escala de perros, tenemos 1051, densidad urinaria en gatos, y una proteína, que también la podemos tomar en suero, en plasma, gramos por cada 100 ml, de 10.6 de proteína, en gatos el nivel normal de proteína, hasta 7.8, está pasando proteína por el riñón, don Alberto, hay que hacer unos exámenes, si queremos que el gatito continúe bien, les voy a mostrar la proteína, si alcanzamos a grabar, ahí miramos, miren, gatos, y aquí nos venimos, ahí marca 1051 más o menos, 1051 más o menos, y la proteína está marcando, 10.5 gramos por decilitro, proteína en gatos, 1051 eran ahí, les quería mostrar, no, y marca, cuando la enfermedad, como está la enfermedad en curso, y el paciente está recuperándolo, y ahorita, métodos costosos y ambivos, aquí estamos tomando un electrocardiograma, que lo podemos pasar al computador, e imprimirlo, lo mismo acá, también estamos marcando el otro electrocardiograma, no siendo más, era todo esto, esta sonda se deja durante 3 días, para el dueño del paciente, que no le cambie, que no le cambie la orina, que no le cambie el pañal, perdón, y le estamos haciendo unos controles, con una, una refractometría diaria, para mirar cómo está el paciente, vamos a manejarle, un antibiótico, porque es un paciente, que está haciendo una infección, de vidas urinarias, y listo, bueno, muchas gracias colegas, dueños de mascotas, esto es un buen procedimiento, no lleven las mascotas, a cualquier parte, en donde les cobran, les cobran barato, y les cobran cualquier plata, porque le tendrías que hacer barato, una mascota, debe ser bien monitoreada, vamos a colocarle el pañalcito, bueno, para todos ustedes, que Dios les bendiga, y que Dios me bendiga, y le vamos a colocar un pañal, muchas gracias, mhm,